Hola, esto es Historia con la Profe Eliet. Hoy vamos a dar continuación al tema de la colonización de la parte alta de la Sierra Minera de Tilarán, específicamente en el sector de Avangares. Los primeros colonos empezaron a llegar, como ya habíamos visto, hacia la década, mediados de la década de 1880. Ellos llegaron con el fin de establecer su nuevo modo de vida en esa área que creían eran tierras libres y por lo tanto se establecieron ahí con distintos cultivos, especialmente granos básicos, introdujeron también el cultivo del café y así como la caña de azúcar y otro tipo de tubérculos y vegetales y hortalizas. Todos esos productos es dado el clima que tenemos en esa zona media alta de un clima muy favorable para que se dé ese tipo de producción. En las distintas áreas donde ellos se establecieron van a empezar a surgir pequeños núcleos poblacionales, como por ejemplo en el Cerro San José, en la zona llamada el 2, Candelaria, Cebadilla y Campos de Oro, entre otros. Lógicamente que el trabajo tesonero de todos esos pioneros que llegaron a esta zona permitió abrir trillos primero y después trochas a pico y pala, un trabajo que fue arduo para ellos durante muchísimos años e incluso han seguido peleando por mejoras en ese camino que conduce a una zona muy promisoria y de mucho desarrollo. Ellos con su empeño lograron que se construyeran pequeñas escuelas e incluso algunos pagaban maestros, como el caso de Don Juan Bello, para que sus hijos pudieran tener clases donde no había escuelas y se preocuparon por llevar algún desarrollo a los pueblitos donde ellos se establecieron. Generalmente los recordamos cuando llegaban a las juntas, durante mi infancia los podía ver que venían a caballo algunos en carreta a vender en la zona del mercado viejo de las juntas todos los productos que ellos traían desde aquella zona. A veces también me causaba emoción ver cómo venían algunos con varillas y gallinas colgando amarradas de las patas para venderlas de casa en casa y todavía era triste ver cuando venía un grupo con una camilla donde traían algún enfermo hacia el dispensario o unidad sanitaria de las juntas. Todo eso demuestra que para ellos las cosas nunca fueron fáciles, todo lo contrario. Sin embargo, siempre entre los vecinos de los distintos poblados ha existido una gran solidaridad para sacar adelante a esa zona que es una zona muy importante para el cantón de Avangares. En el campo de lo que es la propiedad de la tierra, vamos a ver que ellos tuvieron un problema. El problema se debe a que la compañía minera Avangares Gualfil llegó a tener dominio sobre numerosas tierras que le había cedido al gobierno en su afán de progreso de la nación. Esas tierras que debemos recordar ya habíamos estudiado en el caso de la compañía del ferrocarril del Atlántico, le habían sido cedidos a Mayor Kidd 800 mil acres de tierra. Él, con tal de conseguir tierras donde estaban ubicadas las minas de Avangares, planteó al gobierno un proyecto que realmente fue ficticio y nunca se hizo efectivo, que fue la construcción de un ferrocarril hacia la zona norte de Costa Rica. Y eso era simplemente con el objetivo de tener la probabilidad de establecer denuncios en todas las tierras de la sierra minera. Ya sabemos que la compañía se aprovechó de esa circunstancia para establecer una poderosa compañía que accionista principal fue Minor Kidd, como fue el Avangares Gualfil. Y eso que tiene que ver con los que estaban ya asentados y que habían llegado a voltear montaña, a establecer pequeñas propiedades, pequeñas fincas, tiene mucho que ver porque cuando ellos llegaban a hacer a la oficina respectiva denuncio de su pequeña propiedad con el fin de tener un título que les acreditara como dueños, la compañía minera se oponía totalmente diciendo que esas tierras ya le pertenecían a la compañía Avangares Gualfil, quien tenía también una subsidiaria que era la River Plate, una seccionaria de la compañía del ferrocarril que administraba también tierras en distintas áreas de Costa Rica que le pertenecían aquí. Bueno, para no cansarlos con el cuento, pasaron décadas antes de que los propietarios, entre comillas, propietarios de aquellas tierras pudieran llegar a disfrutar de su título de propiedad. Tuvo que ser la muerte de Minor Kidd en 1929 la que propiciara propiciar, perdón, que todos los sucesores que quedaron de los bienes de Kidd empezaran a pretender vender a muy bajo costo las tierras a quienes ya estaban establecidos ahí. En este sentido, el estudio más profundo que se ha hecho sobre la propiedad en esas tierras y cómo se fue entregando y toda la repartición la hizo un avangareño investigador que se llama Rubén Paolo Flores Reyes, quien hizo una tesis sobre la propiedad en la tenencia de la tierra en Avangares y en las tierras bajas de Cañas. Esa es la tesis de él y aquí puedo leerles una parte en la cual él dice cómo fue repartida la tierra después de la decadencia de la compañía minera de Avangares. Dice que los terrenos repartidos se pueden clasificar en tres grupos. Número uno, terrenos repartidos por el estado como producto del intercambio de tierras con Ricardo Pacheco Jiménez y José Alberto Pacheco Cúper. Eran los lotes de la ermita San Juancito, que después conoceríamos como San Juan Chiquito, la compañía eléctrica de Punta Arenas, donde estaba la planta de Guasimal y el lote conocido como lote Guanacaste. Los colonos, estas tierras las recibieron en forma totalmente gratuita, sólo tuvieron que pagar los gastos de escritura pública. Y segundo, los terrenos vendidos a los colonos a 100 colones cada lote por la compañía minera de Avangares, que había sido sesionaria del Avangares Goldfield cuando Maynorquid murió. Tercero, terrenos vendidos a los colonos en distintos precios por Rafael Morales Vargas y José Alberto Pacheco Cúper. Ustedes preguntarán, ¿y cómo habían llegado a manos de ellos esas propiedades? Lo que sucedió fue que cuando los herederos de los bienes de Maynorquid vendieron en 100 colones, una suma simbólica, un montón de tierras como 5000 hectáreas, vendieron a esos dos personajes, quienes se dedicaron a venderlos a bajo precio, pero eso les permitió hacer una fortuna en aquel momento. Entonces, además debemos agregar algo importante y es el hecho de que el estado no tenía mapas donde se dijera exactamente cuáles tierras eran del estado y cuáles no. Sin embargo, había un mapa que hizo la compañía del ferrocarril, perdón, la compañía minera, que les vamos a mostrar de cómo se repartieron las tierras, para que ustedes lo vean, cómo se repartieron las tierras, porque ese mapa lo había hecho la compañía minera que tenía dibujantes y agrimensores con los que el estado no contaba. Entonces, eso contribuyó también a que todo este enredo de tierras y titulación durara décadas. Fue más o menos a mediados ya hasta de 1950, cuando incluso se había agotado la frontera agrícola en el país, que se pudo realizar esa titulación de tierras, no solamente en la zona alta de Avangares, sino grandes sectores de lo que es la Junta de Avangares. Memoriales grandes habían enviado ya desde la década de 1920 los vecinos, para exigirle al estado que ellos les cedieran los derechos de tener su tierra. Bueno, esa situación tuvo eco en algunas personas importantes de influencia, como fueron diputados del Congreso. El Congreso, en 1921, un diputado de Liberia, que representaba a Guanacaste, fue de apellido Mayor Garribas, él fue un gran defensor de los pequeños propietarios en las minas de Avangares, aduciendo que no era justo que ellos trabajaran en tierras que en teoría le pertenecían a la compañía minera. También un periodista, Juan Justo Paso, fue un gran vocero de los pequeños propietarios en esa época, en la década de los 20. Sin embargo, vean todo el tiempo que tuvo que transcurrir para que esto fuera una realidad. Quiero mencionarles, entre algunos otros de los colonos que fueron pioneros de la Zona Alta, a Don Juan Bello, quien vino desde España y él desde las Islas Canarias, vino a establecerse en la Zona Alta, siendo una persona de mucha influencia y de mucho trabajo, muy apegada a la tierra y a la familia, que fue uno de los fundadores de diversos lugares en los cuales él se estableció, especialmente en el 2. También en el Cerro San José, Don Beto Cabezas y su familia, que se establecieron ahí, y que posteriormente van a ser un ejemplo de empeño y de empuje en esa zona. Algunos otros, como el señor Charía Valenciano, José María, quien fue un gran impulsor del cultivo del café, e incluso tuvo la iniciativa, apoyado por distintos vecinos, de crear la Copel II. Otro fue Moisés Carranza y su familia, que se establecieron en la Zona Alta también, en la zona de San Rafael, Don José Morales, y además de eso, otro descendiente, pero con no parentesco, Don Juan Bello, Don Abrelio Bello, quien también ha sido una persona muy dedicada al progreso en la zona alta y que ha facilitado que se den verdaderos programas de reforestación en la zona, por lo cual él es muy reconocido. Bueno, todo esto que les he contado es una referencia únicamente para que se sepa y conozcamos que la historia de Avangares siempre nos tiene grandes sorpresas y en todas partes podemos encontrar verdaderos líderes y personas que, apegadas a la tierra, han dado mucho por este cantón de Avangares. Nos vemos la próxima vez.